Muy buenas tardes a todos, supongo que muchos de vosotros ya sabréis de qué va a ir este vídeo. Normalmente os adelanto la temática para deciros que si no os interesa nos vemos en el siguiente vídeo. Pero en esta ocasión os pido por favor que os quedéis porque os puede interesar en primera persona pero también puede servir para que alertéis a otras amigas, familiares que tengan hijos varones. En este caso ya sabréis de qué voy a hablar y si no ahora mismo os lo explico. Hace unos días estábamos en la playa con amigos, pasando un día fantástico, comimos allí, estuvimos prácticamente de 11 de la mañana hasta que cayó la tarde. Sobre las 4 y media 5 los nenes estaban en el mar con algunos de nosotros, trajeron helados y todos salimos a merendar, a tomarnos los helados. Mi marido vi que mi marido se agachó y se puso agachado a la altura de los genitales de mi hijo y estaba intentando quitarle el bañador. Yo me acerqué, vi a Juan muy dolorido, pregunté qué pasaba y a Juan se le había quedado enganchado la piel del prepucio en la rejilla del bañador. Bueno, decir que estaba totalmente ensangrentado, como con burbujas de piel que iban creciendo por momentos, había una zona también amoratada. El niño lo estaba pasando fatal, mi marido intentó quitárselo con las manos, no había manera. Se fue corriendo al coche porque había unas tijeritas, pero al ver que aquello no podíamos quitarlo nos fuimos a urgencias. En urgencias nos atendieron en cuestión de segundos, allí empezaron a llegar médicos y enfermeras, hasta siete personas se pusieron en la camilla a atenderlo, porque por momentos el pene tenía peor aspecto y él lo estaba pasando fatal. Días después, cuando me acuerdo y oigo los chillidos, me pongo que me ha costado conciliar el sueño un poquito, porque de verdad que lo pasó muy muy mal. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando acabamos, que la pediatra muy seria nos dijo que de poco se ve en quirófano, que había sido muy complicado quitárselo, que afortunadamente nada más quitárselo el edema había bajado. Tenéis un post en el blog, en saquitodecanela.com, donde pongo una copia exacta de lo que dice el parte de urgencias. Estuvieron mirando que no se había necrosado, que no había, o sea, que había buena circulación sanguínea, y bueno, y unas cosas más que es surrealista. Yo me sentía como en una película, porque hacía 20 minutos estábamos en el mar pasándonos luz súper bien, y ahora estábamos en una camilla de un hospital de urgencias a las puertas de un quirófano, porque no había manera de quitárselo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando la pediatra nos dijo que no era un caso aislado, y que ese mismo problema se lo encontraban cientos de veces, sobre todo en verano, con otros niños. Y el problema es que el pene se queda enganchado en esta rejilla, ¿vale? En la rejilla del bañador. Y es algo que se repite año tras año, playa tras playa, piscina tras piscina, todos los años. He de deciros que yo me quedé muy sorprendida, porque me parece tan sumamente difícil que nada entre por estos agujeritos que no entendía, o sea, que pensaba que solo era mí, ¿no? Que era, bueno, pues eso, hemos tenido mala pata y nos ha pasado. Pero no, es algo que pasa y mucho. Lo que pasa es que a las personas que nos pasa no lo comunicamos pensando que ha sido una casualidad maldita, y no es el caso. Escribí un post, lo subí a Instagram, y no sabéis la cantidad de personas, lo podéis ver, lo podéis ver en mi página de Facebook, Tutete también lo ha compartido, y también tenéis muchísimos comentarios. En las propias publicaciones de Instagram podéis ver los comentarios, y os pido por favor que si os ha pasado, perdón, dejéis un comentario aquí, para que toda la gente que lo vea o en el blog, vea que efectivamente no es un caso aislado, ¿vale? Eh, varias dudas que me han ido preguntando a lo largo de los días, y que me gustaría aclarar. Hay gente que me dice que probablemente la malla estuviera rota, el agujerito fuera más grande y entonces pasara ahí, o que estuviera defectuosa. No, la malla estaba perfecta, tal y como la veis. Esta la he cortado de otro bañador, tal y como lo veis aquí, y el sistema, o sea, el fenómeno que hace que se enganche es muy fácil, ¿vale? Es un fenómeno de estrangulamiento que pasa constantemente. Tengo aquí una goma de pelo para que lo entendáis. Imaginar que este es uno de los agujeritos, la piel del prepucio de los nenes es súper, súper, súper finita, ¿de acuerdo? Entonces un pellizquito de nada, del movimiento de la red y todo, se mete, imaginaos que esto está, se mete aquí. ¿Qué pasa? Esa piel es tan sumamente sensible que automáticamente empieza a inflamarse y el hilo va hacia abajo. De manera que cuanto más se inflama, más se estrangula, cuanto más se estrangula, más se inflama. ¿Qué pasa si los niños no avisan, como el caso de mi hijo? No sabemos el rato que Juan estuvo en el agua, con el prepucio enganchado, se le enganchó con la piel, se le enganchó por dos agujeritos. Al principio dijo que le picaba, que él notó que le picaba, que había ahí algo raro, que luego le molestaba, pero cuando nosotros nos fuimos a enterar, aquello ya no había manera humana de quitarlo. Hay otras mamás, podéis ver los comentarios de, insisto, las ciento de personas que han dicho que les ha pasado en mayor o menor gravedad, mamás que dicen que les pasa a niños pequeños de dos años, los nenes no saben expresar qué les pasa, lloran mucho porque les duele, claro, tú lo sacas del mar, piensas que le ha picado algo, que se le ha metido algo por el pantalón, que tiene cualquier cosa y entonces tiras del bañador y automáticamente, ya lo he contado en Stories, hay un comentario que se me ha quedado grabado en la mente, que dice que tiró del bañador y miró al suelo porque se había formado un charquito de sangre. Claro, no te das cuenta, estiras y se va. Hay niños que avisan, de manera que se queda como un poquito enganchado y entonces los papis rápidamente reaccionan, lo cortan, lo quitan y se les puede quitar. Y hay niños que como el mío acaban en urgencias, incluso me han contado dos o tres casos de niños que han tenido que ser asistidos en la playa por ambulancias y luego casos más extremos como el que por poco sufrimos con Juan, de niños que han tenido que entrar en quirófano y ser circuncidados parcialmente para poder extraer el... Bueno, para poder extraer esto, porque claro, imaginaros, ¿no? Juan tenía enganchado un trocito con pinzas y con bisturí, intentaban quitárselo, si estiraban de aquí, le rompían por aquí, le hacían daño, le clavaban más por este lado y luego no solo había que estirar, sino que había que meter el bisturí, que era así como un garfio, meter el bisturí y estirar, romper para que esto se rompiera. Esto es una tela de nylon, ¿vale? Como veis, es muy poco flexible, no lo puedo estirar mucho y las celdas estas, que no sé si lo veis bien, ¿de acuerdo? En el momento que lo estiras, se quedan como un hilito de manera que hace que funcione como una guillotina, es decir, que se estrangule y que no haya manera humana de romper esto. Estos hilos son los que se quedan pegados al pene y os digo que es muy complicado quitarlo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se utilizan estas mallas en los bañadores? A mí es algo... O sea, estamos hartos de oír noticias en las que ha pasado algo con un juguete o con un alimento y automáticamente los han retirado del mercado, lo cual me parece más que obvio. Bueno, pues, ¿qué necesidad tenemos de que haya niños que tengan esta peligrosidad bañándose en la piscina y que tengan que pasar por este sufrimiento? Ya os lo digo yo, ninguna. O sea, no hay ninguna necesidad. Esta tela vale el metro, lo podéis encontrar por internet, tres euros. Sí, vale. Hay niños que me dicen que es que les parece más cómodo, fantástico, pero hay otros nenes que esto a mi hijo no le sujeta nada porque mi hijo no tiene nada que sujetar. Si es también por comodidad o es también porque alguien me comentaba que si se sentaban o algo pues se le veía la churrita o se le veía tal y que al niño pues que era más mayorcito y no le gustaba. Bueno, una opción es no comprar este tipo de bañadores y comprar otro tipo de bañador tipo boxer o de estos de licra que son más pegaditos y otra opción es buscar este tipo de rejilla. Como veis, la diferencia es clara, ¿vale? Al tacto esta es muchísimo más suave que esta, no tiene nada que ver y luego los agujeritos. Estos agujeritos, hay agujeritos pero si los separo vosotras lo veis transparente pero ni siquiera se ven los agujeros. De hecho, entre agujero y agujero hay como una especie de telita, de entretelita que esto lo que sí que puede hacer es igual raspar un poco porque hay muchas mamás que han escrito diciendo que ya se la quitaban porque les hacía rozaduras, ¿no? de estar ahí esto. Pero no sé si veis la diferencia no sé si la veis bien pero creo que es más que evidente. Esta, se ven los agujeros, no tienes narices de romperla, o sea, esto por más que quisieras y estiraras es que no tienes narices de romperla y esta, pese a que te costaría romperla, yo creo que llegaría y de hecho no quiero cargármelo, pero llegaría un momento en el que igual podría ceder y no obstante, en esta sí que sería prácticamente imposible que entrara absolutamente nada porque es que no habría forma humana de meterlo. ¿Veis? En fin, yo he querido contar todo esto, ayer, gracias a Manu y a Cuatro, pudimos hacer un reportaje en televisión para que lo viera más gente, he arrulado por Whatsapps, por grupos de Whatsapps, me han llegado Whatsapps y mensajes y pantallazos de muchísimos amigos a los cuales les había llegado al grupo de colegio, yo lo que pretendo es que todo el mundo haga este gesto, vayáis a los armarios de vuestros hijos y si tenéis esto, automáticamente lo cortéis y se lo quitéis porque no hay, insisto, ninguna, ninguna necesidad de que los niños pasen por esto. Vuelvo a insistir, no estaba defectuoso, no tenía un agujerito y se coló por ahí, esto pasa constantemente. Así que bueno, espero haber ayudado a muchísima gente a que lo corte, a que haga el gesto, por favor, compartidlo, no hace falta que compartáis mi post ni me citéis, solo quiero que lo contéis de viva voz y si os ha pasado, decir que efectivamente eso puede pasar y nada, ya os digo, todo el mundo a cortar rejillas. Muchísimas gracias por la difusión y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.